¿Qué tal mi gente de YouTube? Ey, me pusieron un reto, mira, que el que yo agarre, lo pueda duro Oye, el que me puso ese reto, lo pueda durísimo, eh Pero antes de ayudarle a ese muchacho Suscríbanse a mi gente, activen la campanita que está ahí abajo, sigan ahí Compartan el video y denle like también, para que saben, no se pongan ni tiras Un frachada, claro Si ustedes quieren que yo ponga también más reto, pongan más reto Me puse un ove por un reto y que comen una basililla Oye, me mira, yo en verdad, en verdad, te digo la verdad, real, real Yo estoy, como te digo, yo estoy como el chapulín colorado Si, que es el chapulín por un descolorado Guay, yo si me curo con mi gente Pero en verdad, en verdad, ustedes no son medicina, voy a curar uno Pero en verdad, real, real, ese video yo lo voy a hacer Pero yo espero por lo menos que me den 50 suscriptores más, yo voy a hacer reto, eh Con lo que tú dices, mire, y al otro día yo me como un pollo, ¿no? Crudo así, o no como Ustedes pongan bien, porque ese reto también lo vivían, yo lo hice porque yo quise El primo mío se comió una velo Si, Yolito, ese mismo, que le dicen Yolito Un beta se comió Pero voy a enseñar un día a ustedes, comenten A ver si ustedes quieren velo Ey, pero en verdad, en verdad, vamos al reto, ¿se fue? Vamos al reto Ay, mi fan de YouTube Mmm, ya mi YouTube Yolito ¡Dariel! 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 ¡Youtube! ¡Ah! ¿Qué tú quieres? ¿Vas a ese botellón? ¿Qué tú quieres? Venga a desayunar Mmm, un chido de pata de dientes tiene ¡Ah! ¡Viva! ¡Ah! ¡Viva! ¡Ahhh! Y ahora sí, con batería de dientes Yo sabía que te iba a salir bien ¡Perfecto! Ahora sí, papi yambo, me voy a comer yo, ¿no? Desayuno, ¿dónde estás de aquí? ¡Emeraldi! Dime. Dime desayuno. ¿De qué desayuno tú me estás hablando a mí? Estos muchachos no respetan. Óyeme, cuando mami venga de Nueva York, yo voy a hablar con mami y que ustedes están muy frescos. Tienen que respetarme, mami, que si es más grande. ¡Mierda! Pero ellos tienen comentarios aquí de que come miau o come o bebe mierda. ¿Y cómo que dice? Déjame preguntarme al mar. ¡Mierda! Mami, tu prototura es casi famoso. ¿Y por qué? ¿Tú tienes que... Mi gusto. ¡Mierda, no relajes! Pero que dice lo que aumentaron, que comen una, ¿qué? ¡Ah, no! Dice como comer mierda en una basililla. ¿Comer mierda o bebe mierda? ¿Cómo es? Yo creo que es mierda, eh. ¿Qué mierda es mi madre? ¡Anda, la mierda! ¿Y come miau? ¡Ay, mi madre! ¡Mierda, el diablo! ¡Ah, no! Mira, ahí dice, loco, que tú eres tonto, ¿eh? ¿Qué es mi madre? ¡Ahí dice! ¡Comen una basililla, eh! ¡Emeraldi, ven acá! ¡Dial, este tipo simuleta! ¿Qué te duele? ¿Qué me va a doler? ¡Ay, a lo que me duele es este comentario que puchan aquí, eh! ¡Mira! ¡Púscame una basililla de la que tú tienes, eh! ¡Ajá! Le voy a mandar la de la mella que tiene mierda. ¡Checo! ¡Eh, tía! ¿Y qué es eso que tú me traes? ¡Una basililla! ¡Basililla! ¡Basililla! ¡Ay, mi madre! ¡Pero mira! ¿Y qué es el mosquero? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué hueva! ¡Mira la mora, tía! ¿Qué va a comer, sí? ¿Qué me desayuno? ¡Calla! ¡Cócha! La pobre no trae nada, ¿y cómo yo me iba a ganar, sabe? ¡No, pero no te apuro el que ir! ¡Al que me apuso ese reto! ¡Que se prepare, que le estamos dando seguimiento! Oye, lengüete rara, mira, lengüete rara, ¿sabes qué? El amor de mi vida. Si no te apuro, oye, miras, el amor, el amor es al revés de yo, tío, que te tengo ya. ¿Cómo te me apuro a mentir con un reto, no? ¡Oh, mierda! ¡Mmm! ¡Ay, pero! ¿Sabe raro, sí? ¡Vame a ver! ¡Pues la mía no sabe nada, ahora! ¡Ey, pero esto tiene residuos de mierda, eh! Yo pensaba que lo traba y era así. ¡Ya! ¡Qué me apuro! ¡Qué me apuro a mentir! ¡Mmm! 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 ¡Ay, bueno! Esa mella abusadora me trae esa vaina todo con mierda, mira! ¡Mmm! 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 De mis suscriptores, ¿quién quiere? Un saludo para Mandrakel, de Pantoja. Mandrakel, es mi personal. Domingo Leonardo, también. Que es uno de mis amigos míos personal. Un saludo para Johnny, mi primo, y Marigeli. Un saludo para el Toki. Un saludo para mi hermana, Emeraldis. Un saludo para el Kopi. Un saludo para mi hermana. ¡ myśla canasta! Todo está listo por otro personaje. Un saludo para mi hermana. Un saludo para mi hermana. ¿Qué es eso, Domingo? Es el sello de la carita feliz. La carita feliz, Domingo. Le digo una carita feliz de youtuber. Sí, sí. Yo tengo un problema, un problema grave. Mi gente, yo tengo SIDA, mi gente. Tengo SIDA. Señora, antes de que yo me muera, suscríbase a mi canal antes de que yo me muera. Ahorita me va la cáncer porque ustedes no se han suscribido todavía. Suscríbete antes de que me descanse. Muévete. Todavía no lo he hecho. Ay, mi madre. Dios mío. En lo que ustedes lo hacen, vamos a darle un saludo porque ya está casi el final del video. Vamos a darle unos saludos. Unos saluditos a unos de nuestros suscriptores que comentan mucho. Domingo, ¿es tuyo? Ok. Sí, claro. Domingo, empieza si tú quieres. Chiquitín Carrasco. Vamos a darle un saludito a Javier Leonardo. Hola, Javier. Vamos a estar dándole un saludito a Andy Frías. ¿Qué es Andy? No estamos en tiempo de infierno, pero tu apellido en fría. Ay, mire, es fría. Es fría. Vamos a darle un saludito al Capi RD. Soy como el Dominicano, ¿sabes? Dominicano, sí. A Martín Pascual. Oh, ¿qué es lo que Pascual? Ay, es de parte de la Pascual. A Juan Tuburcio. Un buen saludo a ser mi amigo de lo mío personal. Adelina Sirven. Estar de Music. Ah, pero ¿cómo que graba? Music, sí. Búscalo en su canal. Estar de Music. Búscalo, búscalo. Estar de Music. Búscalo, búscalo. A Luis Ángel. ¿Qué es lo que Luis Ángel? Un agente del cielo. Luis Ángel. Saludos. Un saludo para Michelle Amayo. Sí, pero ella es de mayo. Es porque dice Amayo. O sea que se va para mayo. Wow. Me gustó, me gustó. Un saludo especial para ¿Qué es lo que Johnny? Aunque no está en la página es un fiel creador de videos. Sí, me gustó. Oye, ese es el reproductor de nosotros. Pues síganlo también al canal de ¿Qué es lo que Johnny? Y suscríbanse y dejen sus comentarios para que él sepa que fuimos nosotros que lo promocionamos. Claro, claro. Y también un saludito a Manolita Ramírez. Amiga mía personal también. Una de las... Oye, esa de una de las que estaba en la escuela conmigo. Eh, un saludo también a Ovenson La Para. Ey, el Ovenson. Ey, el socio allá. Ey, la para, la para, la para. La para, la pelota, la para. Tú la bailas, la para. El para dos. Hasta lo bate. Oye, una... Un saludito también a Yuri Rosa. Una rosa para ti, mi amor. Un pétalo. Mi vida eres tú. Oye, para finalizar un saludo muy especial a Adeline Silven. Adeline. Hola Adeline. Hola. También le quiero saludar un saludo a Bombon. Bombon. Ella tiene que volver a ver los G, Versuero. Allí en la capital. Cantó. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. O sea, niña, oye, de los míos. A Verónica también. Verónica es miña personal. Yo la quiero pila, pila. Y un saludo para todos mis suscriptores. Porque... Estoy saludando a la gente que me comentan. ¿Entiendes? Si tú no me comentas, no te voy a saludar porque no te conozco. Así que... Gracias por ver mi video. Suscríbete. Activa la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.